Tenemos que hacer ya próximamente un presupuesto de ingresos, ya habremos de darle un análisis muy profundo a este padrón y pues en sí lo que ya de alguna forma no esté vigente, pues eliminarlo el próximo presupuesto y lo que esté en vigencia, pues darle el trámite correspondiente para lo que viene del próximo año y lo que queda de este año, pues igual quiero aprovechar a hacer la invitación a través de su medio, hacerle la invitación a aquel ciudadano que no ha podido regularizarse por alguna razón, pues que lo haga, que lo vamos a atender tal como merece y si su situación económica no es favorable en este momento, pues sí decirle al ciudadano que tiene una opción de hacer un convenio para regularizar su trámite de placas, que como es sabido ya la ciudadanía, pues el 30 de junio venció la fecha límite para revalidar sus placas.